Ximena Varón y Miss Bolivia lanzaron sequema Ximena Varón y Miss Bolivia lanzaron sequema La actriz y la cantante urbana estrenaron su canción con una importante letra en apoyo al feminismo. Dale play. Ximena Varón y Miss Bolivia Tras mucha espera, Miss Bolivia y Ximena Varón estrenaron este viernes su tema sequema en las diferentes plataformas digitales. La canción está acompañada por un llamativo videoclip en Youtube que cuenta con las participaciones de dos referentes del feminismo. Maka Sánchez Quien lucha por la profesionalización del fútbol femenino y los derechos de las mujeres en el fútbol y Luciana Peker, periodista especializada en género. Además, el video muestra escenas de la vida cotidiana donde el machismo y el patriarcado se hacen presentes en la sociedad como. Ximena Varón y Miss Bolivia Por ejemplo, cuando una trabajadora en una estación de servicio, interpretado por Ximena, es acosada por un hombre. Ximena Varón y Miss Bolivia La canción está acompañada por un llamativo videoclip en Youtube. Ximena Varón y Miss Bolivia Tras mucha espera, Miss Bolivia y Ximena Varón estrenaron este viernes su tema sequema en las diferentes plataformas digitales. Ximena Varón y Miss Bolivia La canción está acompañada por un llamativo videoclip en Youtube que cuenta con las participaciones de dos referentes del feminismo. Maka Sánchez Maka Sánchez, quien lucha por la profesionalización del fútbol femenino y los derechos de las mujeres en el fútbol y Luciana Peker, periodista especializada en género. Maka Sánchez Además, el video muestra escenas de la vida cotidiana donde el machismo y el patriarcado se hacen presentes en la sociedad como. Maka Sánchez Por ejemplo, cuando una trabajadora en una estación de servicio, interpretado por Ximena, es acosada por un hombre. Maka Sánchez La actriz y la cantante urbana estrenaron su canción con una importante letra en apoyo al feminismo. ¡Dale play!. Maka Sánchez Tras mucha espera, Miss Bolivia y Ximena Varón estrenaron este viernes su tema Se quema en las diferentes plataformas digitales. Maka Sánchez La canción está acompañada por un llamativo videoclip en YouTube que cuenta con las participaciones de dos referentes del feminismo. Maka Sánchez Maka Sánchez Maka Sánchez, quien lucha por la profesionalización del fútbol femenino y los derechos de las mujeres en el fútbol y Luciana Peker, periodista especializada en género. Maka Sánchez Además, el video muestra escenas de la vida cotidiana donde el machismo y el patriarcado se hacen presentes en la sociedad como. Maka Sánchez Por ejemplo, cuando una trabajadora en una estación de servicio, interpretado por Ximena, es acosada por un hombre. Maka Sánchez Maka Sánchez Maka Sánchez Maka Sánchez